Con este único gol de Lucas Paqueta al minuto 35, la selección de Brasil se clasificó a una nueva final de Copa América, dejando esta vez en el camino a la selección de Perú. Una gran jugada de Neymar que desbordó la banda izquierda, dejaba en el camino a tres rivales para dejar completamente solo a Paqueta que definió placer. Por supuesto que habría más emociones en el encuentro pero nadie más gritaría un gol. De esta manera la selección brasilera se clasifica a la final para rivalidar su título conseguido en el 2019. La selección de Brasil ya espera rival entre Colombia y Argentina, la final se disputará este día sábado 10. Después de este encuentro Neymar Jr. no se guardó nada y dejó claro qué equipo quiere en la final el sábado. Neymar quiere enfrentar a su amigo en la final Copera. Un Brasil-Argentina con Messi y Neymar en sus mejores momentos sin duda sería una final de ensueño. Obviamente la Argentina de Messi todavía tiene que enfrentar a Colombia. Siguiendo con la dinámica de los resultados déjame tu pronóstico para el encuentro de este martes. Argentina-Colombia, marcador exacto, no edites tu comentario y comenta antes del partido.